El impacto económico de la pandemia golpea al sector de la transportación escolar e institucional que se declara en emergencia. La falta de clases y el no pago de los servicios prestados al sector público agudiza el problema. 6 millones más o menos de dólares que nos deben son alrededor de 6 y 8 meses. El trabajo que nosotros damos al 9-11 a las zonas petroleras, a las zonas de las eléctricas. La Federación de Transportistas Escolar e Institucional agremia 14.000 socios que saldrán el próximo 2 de marzo a las calles de las principales provincias del país para exigir soluciones a temas como el aumento del precio del diésel. Tenemos alrededor ya casi un 25% más de lo que gastamos. Si en un mes gastábamos, por ejemplo, 300 dólares, ahorita estamos casi por los 400, algo más, 37%, perdón. Al problema de tener sus unidades paralizadas se suman los contagios de COVID-19. Decenas de transportistas han perdido la batalla. 69 compañeros a nivel nacional han fallecido y sin embargo nosotros nos seguimos exponiendo por la necesidad del trabajo. No hemos sido beneficiados en ningún sentido por parte del Estado, por el contrario, nos tiene una guillotina a través del CERCOC llamada Subasta Inversa Electrónica. Al que menos ofrece es al que le da el trabajo. A casi un año de la pandemia buscan alternativas de trabajo que les permitan cubrir sus gastos operativos. El sector del transporte escolar no ve un panorama alentador para el próximo periodo de clases en el régimen Costa, que aseguran podría mantenerse en modalidad virtual.